Música Muy buenas, cazadores y cazadoras Bienvenidos a un nuevo unboxing Hoy tenemos una cajota enorme Que como podéis estar viendo es Zoro Pero la versión de Wano, vale, es Zoro Yuro De la marca Mega House, que la tenemos por aquí Y de la línea Pop Que es Portrait of Pirates En este caso es de la Warrior Alliance Vaya, la que han hecho para Wano Que en su momento ya vimos el Kaido También vimos al Luffy, o Luffy Taro Y que hoy toca esta preciosidad De Zoro Yuro. Así que nada, como siempre Vamos a ver un poquito lo que sería la caja Que como veis está súper súper chula Muchos motivos emplateado Así reluciente como estáis viendo Yo creo que simbolizan un poco los ataques cortantes De Zoro. También vemos un montón de verde Porque es el color predominante en este personaje Y también un montoncillo de florecillas Así como rosas muy claras Que dan ese toque japonés Tan particular que hay en Wano Y bueno, como veis la parte de atrás es una bestialidad Veis una foto enorme De lo que es la figura y como os he dicho antes Los motivos estos plateados Súper súper chulos Una foto más de cerca de lo que sería la figura Un primer plano casi Y ya os digo, toda la caja Es una maldita preciosidad Llena de estos motivos Llena de imágenes de lo que es la figura Y por delante ya habéis visto Que tiene una ventana enorme Que nos deja ver Todo, todo, todo el personaje Toda la figura, vaya Que esto ya os digo siempre Que es bastante, bastante útil Porque así podéis ver Si vale o no la pena Si la tenéis delante en la tienda Otra cosa bastante peculiar Que nunca nos centramos mucho Es el tema del diseño Que hay por dentro de la caja Que como estaréis viendo en fotos Los motivos de la línea Y alguna imagen también De lo que es la figura Iba a decir en blanco y negro Pero creo que es en verde y blanco Así que bueno Así que nada Una vez visto la cajita Vámonos a abrirlo ya Vamos a sacar ya la figurilla Vamos a ver ya a Zoro Juro Let's go Pues aquí tenemos La figurita ya sacada de la caja Como veis el cuerpo entero de Zoro Es una pieza directamente No voy a hacer el chiste De One Piece Y también estaréis viendo Que le faltan dos katanitas Porque aquí tiene el Shishui Y además nos falta la base Que bueno Luego hablaremos de la base Porque tiene algo peculiar Así que primero voy a enseñaros Las katanitas más de cerca Estaréis viendo primero La Wado Ichimonji La blanquita Que siempre acompaña a Zoro Que bueno En su momento Se la cedieron de Quina Y hay una cosa que me resulta Un tanto peculiar Y es que las katanas No son igual de largas O sea Esto me pareció algo extraño No sé si realmente Las katanas deberían ser De distinto tamaño Pero es algo ¿No? Un poco peculiar Que a lo mejor también es Por tema estético Y diseño de la figura Para que parezcan Que las dos son del mismo tamaño Ya que una está delante Del personaje Y la otra está En la otra mano Hacia atrás Que luego las veremos montadas Bueno y como veis La calidad es increíble Estaréis viendo la Kitetsu Que tiene esas marquitas En lo que sería la hoja Súper súper chulas Y súper súper fino todo Como veis también La guarda parece que sea Metal de verdad O sea Es un pintado brutalísimo En las espadas Y ya os digo Para montarlas En la figurita de Zoro Es bastante simple La Wado Ichimonji Pues va aquí En la parte de arriba O más bien en la parte de atrás En la mano de atrás De Zoro Ya os digo Esta es bastante Bastante fácil de poner Y la Kitetsu Hay que quitarle El mango De lo que sería el filo Como veis Son dos partes distintas Una va por la parte De atrás de la mano Y la otra se acoplará Directamente cuando Saquemos el mango Para que os hagáis una idea ¿Vale? Ponemos por aquí detrás Y una vez tengamos El mango así tal cual Como estaréis viendo ahora Ponemos el filo Y se acopla súper bien Como veis Aquí tenéis La figura tal cual Y la base Y la base que le vamos a poner Ahora mismo Como siempre Antes de ir directamente A lo que sería la review Quiero dejaros un 360 Para que veáis A grandes rasgos Lo que sería la figura Para que os detengáis un poco En lo que queréis fijaros De verdad Que ya os digo Que hay un montonazo De cosas donde fijarse Y ya sin más dilación Yo creo que vamos a pasar Directamente Porque es una barbaridad El tema de la pintura En esta figura Ya os digo Me hajaos En las Pop Van a full Si que es verdad Que en las Pop Maximum Es la que más calidad Tiene de todas Y la que no defrauda Pero este Zoro Os digo de verdad Que si os dicen directamente Que es una Maximum Sin que lo sepáis Pasaría desapercibida totalmente O sea Es que es increíble El nivel de sombreado En todas las partes Es una barbaridad Ya os digo La piel me parece Un escándalo Si que es verdad Que parece demasiado oscura Para lo que es Zoro Sobre todo En lo que sería la cara Pero ya os digo En otras partes Como en las manos Y los pies Se ven súper bien definido Y de verdad Es que se nota muchísimo Donde hay músculo Donde hay hueso Es una barbaridad Luego también hay un montonazo De sombreado Y súper bien hecho La verdad O sea Hay muchas piezas Que sobrecargan muchísimo El color oscuro Para denotar profundidad Pero en este caso Mirad Lo que sería la ropita Por aquí delante Lo que sería la capa Que tiene aquí detrás Esta verde Y ya os digo Es que es un escándalo A grandes niveles De verdad También destacar muchísimo En lo que sería la capa Que hemos visto hace nada Que tiene unos acabados Un poco brillantes Y que eso contrasta Súper súper bien Con lo que sería El acabado mate De algunas otras partes Como sería la ropa Vaya la parte blanca Que vemos aquí delante Y ya os digo A mí la parte esta brillante La que sería un poco más glossy Por así decirlo Me parece un escándalo Sí que es verdad Que alguna gente Cuando ve fotos Se piensa que es como Plástico malucho Y ya os digo Que el acabado Que hace Mea House En tema este glossy Es un escándalo Y seguramente En las próximas figuras Que veamos Como en la Maximum De Crocodile O en la de Velo Habrán muchas partes Con este acabado Y sin duda Será increíble Como digo El acabado este glossy También lo podemos ver un poco En lo que serían las bailas De las espadas Y luego aparte de todo esto El acabado de pintura En las espadas También es buenísimo Sí que es verdad Que solo tenemos dos Y me hubiese gustado muchísimo Haber visto la Shisui Desenvainada Pero con lo que tenemos También podemos observar Que lo que sería El filo de ambas espadas Tiene ese acabado metalizado Para darle obviamente Ese efecto Y en cuanto a pintura Nada más que añadir Todas las partes están Super super bien Y lo que os he dicho al principio Me sobraría Un poco más de iluminación En lo que sería La cara de Zoro Así que en tema de pinturilla Yo le voy a dar una A Tremendísima Vámonos con el tema De los detallitos Que aquí sí que hay Muchísimas cosas que ver Empezando por la cabeza El tema del pelo El tema de los mechoritos Tan típicos De lo que tiene Zoro En la cabeza No sé Musgo O que queráis llamarlo Está bien Pero no es El nivel supremo Que hemos visto En alguna otra figura Incluso antes No he dicho nada Del pintado en esta parte Porque me parece normal Dentro de lo que sería La línea pop La expresión de la cara Que mucha gente En su día Cuando salió el prototipo Se quejó un poquillo Y sí que es verdad Que en algunas posiciones Lo que sería la cara Parece que cambia mucho A lo que es Zoro De verdad Y eso es lo que creo Que pasó en su día Hicieron una foto En un ángulo Donde la cara Parecía que tenía Una mandíbula Bastante más gorda De lo normal Y no parecía mucho Zoro Sí que es verdad Que la Maximum de Zoro Pues es un poquillo mejor Y clava muchísimo mejor La expresión de la cara Pero en este Está bastante bien conseguido Los pendientitos Que estoy mirando ahora mismo Es demasiado pequeño Para que tuviera muchísimo nivel Pero sí que es verdad Que luego le ves Los dedos de la mano O los dedos de los pies Que también son bastante pequeñitos Y ves mucha definición Y entonces esto te rayo Un poquillo Porque no sabes Por qué han decidido Dejar así los pendientes Luego como os he dicho antes Los músculos Los huesos Y siguiendo un poco Lo que se estaba diciendo antes De los dedos Que también están bastante guay Aparte de esto Últimamente me estoy centrando Muchísimo Como os he dicho siempre En lo que serían Las arrugillas O el movimiento natural De lo que sería la ropa Por ejemplo Os estaba enseñando La capita de atrás Que está súper súper bien Es como ese momento En el que Zoro Ha hecho un movimiento Hacia adelante Y se ha agachado un poco El cuerpo Y la capa Está yendo de arriba Hacia abajo Aparte de que esto Le da realismo Entre comillas Hace que la figura Abulte un poquillo más Y ya os digo Pasa igual en la parte De delante Vemos como la ropa Le sobra un poquillo Incluso en lo que serían Los brazos Parece que se le mueve Muchísimo la ropa aquí Es un escándalo Cuando una empresa De verdad Hace estas virguerías Y hace que la figura Suba de nivel Muchísimo Como os he dicho antes Las espadas También están súper bien pintadas Y aparte de estar bien pintadas El nivel de detalle Es increíble Y sinceramente con las espadas No es con lo que más me voy a fijar Sino que sería en las vainas Porque tienen un nivel De detalle increíble Además del glossy Que os he mencionado antes La shi sweet Tiene esos motivos circulares Y luego veis la vaina De la kitetsu Y es que es una gozada Ver todos los detallitos Tan pequeños Y a la vez tan llamativos Como os he dicho siempre Mega house En las pop Ya sean estas O en las maximum Siempre le ponen Un empeño Y un nivel Y una calidad Que es una gozada Verlas Así que nada Yo en cuanto a detalle Es que no puedo darle otra cosa Que no sea una A Y con un pelín de S La pose Como ya estaréis viendo Es una pose de Nitorium Una pose con el estilo De dos espadas Que a Zoro ya sabéis Que le incomoda un poquillo Pero que sí que es verdad Que hemos visto Algunas veces En lo que sería El arco de Wanoia A mí me parece un escándalo La posición esta Tirada hacia adelante Mola tantísimo Verla así Que seguramente Os puede recordar Alguna escena Como os he dicho antes Esta es muy fácil De comparar con lo que sería La Maximum Y la Maximum Sí que es verdad Que tenía una pose Súper dinámica Pero me parecía Que estaba demasiado Cedida hacia adelante Y que en vuestra colección Deberíais de colocar Muy arriba En vuestras vitrinas Porque si no No podríais ver del todo A lo que sería el Zoro En esta es totalmente Lo contrario O sea El Zoro no está del todo Acachado Y se puede ver Completamente todo Esta parte frontal Ya os digo Para mí El nivel de pose El nivel de escena O como queráis llamarlo Es un escándalo No solo porque está En modo ataque Sino que es que Toda la ropa Le acompaña con el movimiento Y eso es Para mí Casi insuperable Así que yo en la pose De verdad Es que no le puedo poner Menos de una A El tamañito de la figura Contando desde la parte De abajo de la base Hasta la parte más alta Que sería El brazo que tiene detrás Son unos 23 Con algo Que está bastante guay Para lo que es Pero sí que es verdad Que si contamos El total de la figura Es una figura Grandísima Porque desde la parte De delante de las espadas Hasta la parte más fonda Casi son unos 40 centímetros Son unos 35 36 Y es que me parece Un escándalo Porque incluirlo En una Detolf Una vitrina Como las que tenemos Ahí detrás Es bastante complicado Que si la queréis Acompañar con alguna Otra figura Contad que alguna De estas La vais a tener que elevar Para que no esté En el mismo nivel Porque si no Zorro lo corta Tal cual También por si queréis Saberlo El tamaño Respecto al Lufitaro Que sería una de las Que podríais hacer Que acompañara Este Zorro Juro Es bastante similar Os puedo dejar una foto Y que lo veáis Vosotros mismos Incluso así como está Podríais pensar también Que sería un pelín más alta Que lo que sería El Zorro Maximum Y como la Maximum Tiene la espaleta atrás Demasiado elevada Hace que sea Un poco más grande Por eso Pero igualmente Son similares Así que es verdad Que me ha dejado No apunta escala En esto Pero ya os digo yo Que puede estar Entre un 1,8 1,9 Una cosa así Pasando a la base Que ya la habéis visto Durante todo el vídeo Y estaréis preguntando Seguramente Por qué no es hexagonal Como las típicas bases De una Pop Así que os quito A Zorro de la base Y así podéis ver mejor Lo que sería esta pieza Y podréis estar distinguiendo Que aquí hay unos laterales Muy rectos Y también veréis Que son como trocitos Pequeños De otra base Pues bien Si hacéis un poco De ejercicio mental Podréis ver Que cada uno De estos trozos Forma parte De un hexágono O al menos Es lo que se puede intuir Pero han intentado Darle el toque De el ataque de Zorro Cortando todo lo que hay A su paso Y nos han dejado Esta base Con esos motivos Que tiene la capita De Zorro en la figura Y a lo mejor Estaréis pensando Que por qué han partido Esto Y han hecho esto Básicamente Porque la figura de Zorro Como estaréis viendo Tiene un pie Muy delante En una posición Muy ofensiva Y entonces Esto hace Que no tengamos Al Zorro Fuera de lo que sería La propia base Que también creo Que con esto Han intentado recortar Muchísimo Lo que sería El tamaño de la base Porque si hicieran Una base hexagonal Sería una bestialidad De grande Y gracias a esto Hemos conseguido una base Que solo sea Un poco más grande De lo que ocuparían Las piernas Directamente tal cual Tampoco me voy a venir Muy arriba con la base Porque si es verdad Que en la máximo Me gusta muchísimo más El tema de las roquitas Pero tampoco Te voy a negar Que me ha sorprendido Bastante Así que se lleva Una B Con un pelín de A Tema de la cajita Ya lo habéis visto Al principio Le vamos a dar La típica nota De las Pop Porque si que es verdad Que en las Pop Como que hay un diseño También muy peculiar Y el uso este De los motivos En plateado Incluso en las Pop Maximum Algunas tienen un poco De dorado Eso queda genial Y bastante distintivo Y además en esta Tiene un montonazo De motivos De guano Con el tema De las flores y tal Así que le vamos a dar Una B Con un pelín De A Vámonos con el tema Precio Porque seguramente Que yo os conozco En su momento Desde Mega Otaku Que es donde la he comprado yo O al menos donde la reservé En su momento Me costó Unos 190 y algo Rozando esos 200 euros Y que gracias a la modalidad De pago que tiene En Mega Otaku Puedo pagarlo En no sé cuántos meses Que ya ni me acordaba Menos mal que automáticamente Te lo vas recordando Pero ahora Si queréis buscarla Seguramente la encontraréis En Global Freaks Incluso es posible Que en Freakinime También tengan alguna Rozando los 230 euros Es muy cara Son 30 euros más De lo que valía En su momento A lo mejor Pero con esta figura Va a pasar lo mismo Que con el Lufitaro O sea Va a ser hacer así Y ya la habéis perdido de vista Y con lo tocha Y bonita que es Yo creo que es Un must En la colección Si contamos un poco Con el precio Que yo os he comentado Antes que me costó En su momento Me parece un pelín caro Porque yo me acuerdo Que en su momento Lufitaro no me llegó A costar 150 O una cosa así Ya sabéis que por aquí arriba Tenéis el unboxing De esa figura de Lufitaro Y podéis recordarlo un poco Y que este han sido Esos 40 euros de más Sí que es verdad Que uno lo compré en Japón Y este lo compré aquí en España Que ahí es donde se va la diferencia Pero si comparas Que son 200 euros Con una maximum Que saldrá a 230 O 240 Me parece un pelín Un pelín caro Así que yo en cuanto a nota Le voy a dar una A Con un pelín de B Y ya veis En nota general Pues este Zoroyuro Se va a llevar una A Con un pelín de B A lo mejor Por esas mejoras Que podría tener Pero que sin duda Ya os digo yo Desde el fondo de mi corazón Que es una bestialidad de figura Que si os mola el personaje Tenéis que tener sí o sí Así que nada Hasta aquí el unboxing Y la review De este figurón Ya sabéis que si queréis Apoyarme al máximo Solamente tenéis que dejar Un like aquí debajo Y también si compartís el vídeo Con vuestros colegas Pues eso Que ganamos todos ¿No? Dejadme en los comentarios Lo que más os ha demorado De la figura Sin duda a mí me parece Un escándalo El tema de la pintura Y el tema de la pose Pero ya sabéis Que siempre quiero escucharos A vosotros Dadle al botoncillo Si aún no estáis suscritos Y dadle a la campanilla Porque si no te dais A la campanilla Youtube Estos videazos No os los va a recomendar Y nada Como siempre antes de despedirme Tengo que deciros Lo que va a venir La semana que viene Y seguramente Vengan dos unboxings Igual que esta pasada Con las figuar 0 de One Piece Que sabéis que si queréis Conseguir alguna de esas Solo tenéis que ir Y dejar un comentario Y que ya os digo Que hay muchísimos comentarios Y os agradecería De corazón Si dierais siempre El mismo apoyo A todas las figuras Aunque esta figura No sea para sorteo Ya sabéis que nosotros Los creados de contenido Pues no nos alimentamos De comida normal Nos alimentamos De vuestro apoyo Así que ya sabéis Nos vemos Semana que viene con más ¡Chao! ¡Suscríbete!